Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium Úsalo para así poder apoyarme Ok, él es el único que no baila, es él Está lavando las manos con el retrete Hola, yo soy MIA Hola, yo soy Erzy Hola, yo soy Frito Y yo soy Dani, adiós Y juntos somos el Team Gritón Y bueno chicos, en esta ocasión estamos en un juego muy random Que me dijeron que era parecido al elevador normal, solamente que en botón Así que tenemos un botón rojo ahí enfrente Y no sabemos qué es lo que pueda salir de ahí A ver, vamos, ¿quién se atreve a presionarlo? Yo Dave Yo No, Dave, Dave Ah bueno, Dave No pasa nada ¿Qué dice? Ah No se vale Ok, ok No puede ser Oye, pero me da desde bien lejos Ah ¿Y cómo le doy? Ah, ya vi ¿Cómo le doy? Sí, es cierto Es con él Ah, ya vi, ya vi, ya vi Pero Dani y yo nos matamos mutuamente No lo entiendo No lo entiendo Toma Eso, maten Eso, maten Centro Pero A ver Eso, eso Entre ustedes Eso Muy bien Ahora sí ¿Tenemos que presionarlo otra vez? Creo que sí Porque a mí ya no me da la espada Ah, no, ya no me la de a mí tampoco A ver, yo Dani la tiene Dani la sigue teniendo No El Crazy Robloxian Creo que tenemos que hablar con él Dice Oh, hi I'm looking for a hot dog Do you have any Ah, no No, no No, no Yo te voy a dar tu hot dog Pero Dani Lo mató Sí, lo mató Nos vamos a quedar con la duda de qué hacía Sí, de hecho Oye, Dani Ay Yo defiendo el botón No, yo defiendo el botón Quítenle la espada No Toquenle al botón A ver A ver, a ver, ¿quién se atreve? Yo Ah Ahí está, no, ya se puede 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Qué es eso? Que explote, Dani Yo lo presiono Eso ¿Qué pasó? ¿Pas? ¿Busté? ¿Qué parajo? ¿Ok? ¿Ya quedan con la espada todo el video? Sí Ay Es como la música de mis vecinos Ay Hay una moneda Una moneda Ah, ya se fue 3, 2, 1 Yo no quiero acercarme a Dani Toma No, se mató a su esposa Speedrun Corran, corran, corran Speedrun Uh Ay Ay Yo me morí No Uy Ay, yo me morí Ah Ay, yo me morí Uh Uh Ah A ver Este es como el del Mario Kart Ay, como el mapa ese de arcoiris Ay, ese me gusta Sí Bonito que te dejaba traumado Que no tenía bordes Y te salías a la tostada Espero que esto no tenga copyright ¿Se puede quitar la mosca? Eh, no Dani se murió ya No tiene espada Ah, no Toma Toma ¿Qué onda? ¿Sí la tiene? Pensé que si se murió No, no, no Ya tocó el totón Tocó el botón El totón El totón It's raining tacos Y me mató Dani Sí It's raining tacos It's raining tacos Eh Tacos Agarré un taco Oh Se pueden agarrar tacos Pero yo no la agarré Mira Dani Traes uno de esos cuchillos Con el que rompen Con el que rompen Digo, con el que hacen Lo del trompo Los taqueros ¿Y todavía tienes tu espada Dani? No, ya no Lo reemplazó por el taco Qué pena Toma ¿Por qué no se le va a la espada? Presiónalo tú, mía Presiónalo tú, mía A ver No le he presionado yo A ver, listo A ver Robux, please Robux, please No, pero no No puede ser No, no No, no No, no Te voy a dar robux Mátala Mátala Te voy a dar robux Dale, dale sus Robux Toma tus robux Y ya está Y anda con él Gracias Dani Por salvarnos Socker ¿Otra vez espada? Uh Uh Y el balón Tú no tienes frito ¿O no? No me vayas a ponchar el balón Uh, ahí está Uh, uh No, yo Nosotros Nosotros Sí, al fin Por fin Se hizo justicia No, no No, míralos Vamos a meter un gol Sí, 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 sí Mueve, mueve las carnes fritas Mueve Pasa al centro Pasa al centro Ahí está Ahí está Cárale, cárale, cárale No 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 tienen portero Sí Defensa, defensa No pasarán mi defensa Soy un muro Ahí está Erci No, no, no No, no, no No llego No llego No, no, no No, no, no Miau No Sí Si llegas No No Sí No 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 Métete No No Sí Ahora sí El contraataque No Ya estabas ahí Balón estúpido ¿Por qué no te metes? Inútil Ay, es fatal Ay, a ver, a ver No, no, no No, Frito Resguarda la portería, Frito Ya está, ya está Aquí está Yo estoy resguardando la portería Eso, tíralo ¡Eso! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre No, no, no A ver 24 segundos solamente No van a notar No van a notar Sí, sí podemos No, no puede Sí se pelle Sí se pelle Sí se pelle Sí se pelle No se pelle No se puyo Ahí va Ahí va, ahí va No, ahí va 10 segundos 10 segundos no van a notar Estos noobs No No No, Dani ¿Qué hiciste? No lo encontras Ahora me caí Me caí a la Estás bien, Mía Estoy Ay Sí le dieron la espalda Tetris La sigue teniendo ¿Qué tenemos que hacer? Evitar el Tetris Aparentemente Porque me aplastó Un bloque Ah Ver cómo se juega Tetris Ah, no puedes tocar En los bloques Te mueres Caen Tetris Del cielo Está cayendo más Tetris Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quien sea que esté jugando Esto no sabe jugar Ña, 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 ña Vivi No Ahora sí me quitaron la espada Ay, ya, ya no pican nada No es cierto A ver, David ¿Qué? ¿Una vampira? ¿Qué soy planta de Scarlet? Una vampira Ahora sí Mátala, mátala Mátala, mátala Mátala Muñequita Yo me encargo de la muñequita Jugarán conmigo ¿Qué tenemos que hacer? Se te ven los chones Ok Wow, la música está épica No quiero jugar contigo, muñequita ¡Ay! Mátala con la espada Mátala con la espada ¡Corran en círculos! Ok, no huyan de ella Eso, eso El algoritmo predice la trayectoria Si corren en círculos Se confunde Ok Sí, destruyan a las máquinas Corriendo en círculos, chicos ¿Tabú? ¿Fleam? ¿Qué? Nos van a quemar la colita ¡Salí volando! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Salta, Dave! No quiero ¡Ay, no! ¡Salí volando! Soy la única que queda viva ¿Qué hacemos aquí arriba? ¿Nos quedamos aquí a verlos morir? ¡Oh, me recuerda a los hijos de antes! ¡Ah! La muñequita me quiere ¡Ay, es que entre muñecas poseídas! Hay que correr hacia Erzy para que la maten Sí, vamos con Erzy Persíganla ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Este me gustó mucho, eh? ¡Ay, ay! Están genial ¡Ay! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¡No! Ok, ya morí No debí haber dicho que quería morir para verlo ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Quién sabe quién gane? ¡Sólo hay puntos! ¡Pero no otra vez! Sí, está ya complicado, amigo ¡Huchando el centro! Ya, logré salir Tenía que saltar nada más Oh, my God O sea, podíamos haber saltado nada más Volvió la señorita Chones Ay, el sol se ha quedado casi solo Me tengo que ir Volveré ¿Qué? ¡No me salve! ¡La espada, Dani! ¡La espada, Dani! ¡La espada, la espada! ¡Ay, no! ¡Se muere una y me siguen a mí! ¡Sigan a Dani! ¿Pero por qué? ¡Soy la ganada! Ven acá, mía ¡No! ¡No! ¡Eh, sí! ¡No puede ser! Puch, botón Puch ¡Puchale! ¡Puchale! ¡Ay, qué es mío! ¿John Cena? ¡No! ¡¿Por qué siempre yo?! ¡No! ¡Te espadas, te espadas! ¡No! Yo ando con el John Cena asesino ¡Uy! ¿Y explotó? ¡Otro y meten! ¡Mi ojo morado! ¡Pero! ¡Pero hubieran visto cómo quedó él! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es eso? La vieja confiable ¡Jol Nier! ¡Jol Nier! ¡Jol Nier! ¡Es como el de Thor! O sea, el que sea digno va a poder recogerlo A ver, el sí A ver, a ver ¡Ay! ¡Tengo que ser yo! ¡Y dos veces! ¡Ay, no! ¡No fue! ¡No fue! ¡Nadie! ¡No soy yo! ¡Nadie es digno de lejos! Voy a acercarme y me alejo Me acerco y me alejo Púchale, púchale A ver, yo A ver, yo ¡Popcorn! ¡Ay, qué bonito! Yo quiero Te muere Te hace daño, como en la vida real Sobre todo de las de mantequilla por el colesterol Oigan, me quedé afuera Es que somos palomitas ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Ok, muy bien Últimos juegos Del hambre Oh Cuéntanos un cuento, tío, Dani Sí, hay monedas ¿Ya les conté la historia del oso cuando era cazador? ¿Era cazador? No, esa historia no es Había una vez Yo estaba cazando un oso Pero Pero eran las armas de antes Que había que compactar la pólvora Y el oso se me acercaba Sí, bueno, ya ¿Quién sigue? Pucho Fue, fue, Fersi Meteoro ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok, ok Oh my gosh Corran el círculo, esa es la estrategia No creo que esa sea una buena estrategia Bueno Agradecemelo cuando sobrevivas Ay, ay, ay Es como en la película de De volcano Y hay que mirar al cielo Creo que me mareo más mirando al cielo Ay, 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 ay ¡Ey! ¡Sí! Les dije que sobreviviría dando vueltas ¿Digues tú, Mia? A ver ¿Qué pueden hacer tus dedos en este juego? ¿Volcán? ¿Volcán o rayos? Hablando de volcano Ok, me subo Me subo Eh, no sé si acercarnos ahí Y súbanse porque la lava, el azufre está subiendo ¡Oh, qué boleto! A ver, aviéntate A ver qué pasa ¡Ah! Pero Y ahí va Ok, la lava quema ¿Quién sigue? Yo Últimos juegos Últimos tres jueguitos Otra vez ¡No! ¡Esos son otros, ¿no? La venganza de los noobs ¡Oh, my God! ¡Ya viste, Dani! ¿Para qué los matas? ¡Ay, rayos! ¡Ay, rayos! Iba todo siguiendo a Mia Sí, ¿por qué? Ahí está ¿Quién sigue? Sigue Dani Yo, yo lo presiono ¡Pum! ¡Fres! ¡Error! ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué? ¡Pum! Ya lo descompuso ¡Y se pachurré muy fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornasol! ¡Tornasol! ¡A las cinco en punto! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Adiós! 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 ¡Es que iba a esto! Oye, no nos hizo nada ¡Ah, no! ¡Ay, qué onda! ¡Qué onda! Mira, Mia, que una suya colorida ¡No puede ser! ¡Oye, esto es lo más anti-fashion que me ha pasado en la vida! Bueno, no De hecho, no Ok ¡Free money! ¡Oh, dinero gratis! ¡Oh! ¿Qué? ¡La codicia! ¡Troll! ¡Sí, todos morimos! ¡Pertoril, yo puedo! ¡Ay, por eso está la cara de troll! ¡Sí! ¡Pues sí! No hay dinero gratis en esta vida ¡A ver! ¡Ahora sí lo puedo agarrar! ¡Me dio millones de monedas! ¡Es cierto! Quería que murieran todos ¡Ay, no puede ser! Pues bueno, chicos Presiónenle para hacer la despedida A ver qué es lo último que nos... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me fui a la tosta! Ok Me fui muy lejos ¡Uh! Sí, yo también Y pues bueno, chicos Yo creo que con estos últimos jueguitos Vamos a ir dejando el videíto de hoy Hasta aquí por ahora ¡Ay, qué divertido! ¿Qué les pareció? ¡Me gustó! Gracias a Dani por descomponer el botón Sí Sí, está random, la verdad Está chido Oigo la mano pesada Pero bueno, eso ha sido todo Ya saben que los queremos un montón de montones Y nos veremos ahora sí Hasta la próxima Pasen por el canal de mis amiguitos ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ay ay ay